Décimoquinta Feria del Banano. Esta transmisión fue presentada usted por Alcaldía de Apartador, Enamorados de Apartador. Clínica Panamericana, Vida para Todos. Woodmart Buena Compra, Nuevo Punto en el Ortiz pronto. Bodega El Manzano, Barrio Ortiz Apartador. Con Penalco Antioquia, Hoy y Mañana Contigo. Elvis Peluquería y Efabel, Escuela de Formación en Belleza. Urabá se siente, augura. Cámara de Comercio de Urabá, Restaurante Punto y Pasta, Centro Comercial Plaza del Río. Urabá Televisión, al igual que todos los urabaenses, se disfrutan estas Ferias del Banano. Hoy estuvimos presentes en la décima versión de Pasarela Plaza del Río. Este evento que nos permite conocer el talento y el potencial que tiene nuestra zona. Los invitamos para que conozcamos un poco más de lo que fue este evento. ¡Gracias! 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 Y con ustedes, la diseñadora de esta hermosa colección! Dios ha descrito un fuerte aplauso para esta mujer que hoy da todos sus vestidos color, tradición de nuestra tierra con el pie su suelo es una oración y es un canto de la vida su suelo es una oración y es un canto de la vida cantando, cantando yo viviré Colombia, aquí está querida cantando, cantando yo viviré Colombia, aquí está querida 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 ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos, pero también los invitamos a que no se pierdan ninguna de las actividades de las Ferias del Banano porque están buenísimas. También los invitamos a que no se despeguen de nuestra programación. Urabá Televisión, nuestro canal. 15ª Feria del Banano. Esta transmisión fue presentada usted por Alcaldía de Apartador, Enamorados de Apartador. Clínica Panamericana, vida para todos. Good Mar Buena Compra, nuevo punto en el Ortiz pronto. Bodega El Manzano, barrio Ortiz Apartador. Con Penalco Antioquia, hoy y mañana contigo. Elvis Peluquería y Efabel, escuela de formación en belleza. Urabá se siente, augura. Cámara de Comercio de Urabá, restaurante Punto y Pasta. Centro Comercial Plaza del Río.